Bueno, estamos siempre hablando en el foro de esto, si bien el gobernador ha descentralizado muchas de las áreas y hemos avanzado mucho en este sentido, no se llega a lo que es la autonomía económica de cada municipio. Y entendemos que en este sentido se debe seguir profundizando, porque no tiene que haber vuelta atrás en esto. Se ha avanzado en acción social, se ha avanzado en la obra pública. Hoy la presencia de Nación es mucho mayor de la que había antes, y en este sentido debemos seguir trabajando y avanzando. Y nosotros desde el foro, que Miguel es una de las personas que siempre está presente en todas las reuniones, entendemos que debemos seguir trabajando en este sentido. Y quiero aprovechar para agradecerle a él por esta posibilidad, a toda la gente que nos ha recibido muy bien en el día de hoy, hoy estos chicos van a vivir algo que va a quedar seguramente grabado para siempre en su corazón, de venir a la capital salteña, una ciudad tan hermosa como la que tenemos todos los salteños. Y con toda la atención que nos brinda este programa, que ha sido algo que sale desde Salta Capital y llega a todo el interior de la provincia. Así que nosotros lo queremos aprovechar con nuestros niños, y desde ya, porque sabemos que va a ser un día inolvidable, le agradecemos al intendente y a toda su gente, porque desde primera hora que ya nos están llamando, nos han recibido acá en la municipalidad, han podido visitar y ahora van a visitar todos los lugares turísticos de Salta. ¿Qué pudo ver en la cara de los niños en esta pequeña reunión que tuvieron? Mirá, hoy hablaba en la escuela, antes de salir con los padres, hay niños que no durmieron anoche pensando en este viaje, para que se tome realmente dimensión de lo que significa esto para los niños, ¿no? Venir en un viaje de grado, compartir con sus compañeros, y la ilusión de conocer la capital salteña, ¿no? Así que son niños de quinto grado, de la escuela Santa Teresita de nuestra ciudad, así que son los primeros que están aprovechando este programa, y no van a ser los últimos, porque ya estamos hablando con el intendente de seguir trabajando y coordinando este tipo de viajes.